El teléfono me recoge abajo Ah, me recoge abajo Ahí arriba están las matas de Pitaya, pero yo creo que no tienen Esas matas de Pitaya ¿Qué es Pitaya? No, ahí están las matas, ve ¿Por qué no hay Pitaya? Por eso, tal vez hay Pitaya también Si aquí todo es así Están tiernitas, mire Las Pitaya, mire cuántas tienen las matas allá arriba Chiquititas, ve Ahí se miren, no las miren ¿Qué vio? Están tan maduras No por ti que están maduras No, ahí no va a subir, te dice, viene para abajo todas las piedras, ve Oh, y ahí tenemos que subir Ah Ya se derrumbó aquí Pero, subamos algo cruzadones Algo así, ve Mire, ve Vamos a ver si viene una piedra que se vaya por un lado Todo por venir a traer unas dunas, venimos aquí subiendo Si hay Pitaya, pero están tiernas, ve Pero ya están grandes, como supuestamente las paredes Las Pitaya, ahorita para el mes de agosto están Ahí hay matas de tuna, ve Pues no tienen ¿Matas de? Tuna, esas, mire Todas trianguladas Se la quedan, porque ya tengo una pata, ¿no? Están tiernas, ve Ya están tiernas Ya están tiernas Allá ve Si, mire Si, mire Si, mire Si Si Barro ¿Será que es barro, ve? Si, si De veras, fue ¿Los qué? Los que Ah, estos son de... Son de... de calagüe va pero son de calagüe no es tan buena ya se arruinaron ya todos se arruinaron lujo esta bomba se arruinaron los hongos bien raros son puras, realmente puras orejas se miren orejas de ratón aquí arriba hay unos no si maestro, mira como que hay unos buenos ¿será que no sirve? estas si están buenas digo yo mire, mire esta si raro se sienten esos hongos en las manos ¿para qué los vamos a dejar o los va a llevar? ¿por qué? aquí, allá cortó esa rama orquídeas hay ahí ve si ahí están las mates de tunas todas ahí para arriba de tunas, ahí están todo aquí para arriba pero allá hay que subir cruzabón aquí para allá vamos a agarrar para arriba allá buscando, ve allá ve si pero donde se pueda pasar si no se puede pasar muy arriba orejas de ratón orejas de ratón ¿qué los hizo? ¿se los guardó? ¿se los guardó? ¿se los guardó? ¿se los guardó? no voy a cortar la mata de pipa ahí están las tunas ya comidas allá ve un pedazo ¿ya vio? aquí arriba están allá están arriba mire aquí para arriba ¿cómo está la mata? creo que es subir a lo aquí cruzabón ¿por qué no podemos subir recto? porque si no nos venimos para abajo con todas las piedras y en esa al colchón va a caer no puede subir ahí por aquí por los palos ¿se puede apoyar bien en los palos? mire ahí viene la piedra para abajo ve pero es que se sube uno cruzadón aquí porque si no ahí lo van a traer allá abajo ¿de qué? ¿tunas? ahí allá ah sí ahí están ¿qué? hasta pasaron ya si tú aquí para arriba ahí va a estar el materillo ¿no? ¿y tú sabes que ha sido una de las tunas de aquella verdad? ¿ah? ¿y tú sabes que eran las tunas de aquella de aquella que van a...? esto es una mata que está en la pinada que tiene gran espinero ¿eh? ¿dónde están las tunas silvestres? pero ¿tunas son las pitallas? ah pero las pitallas mire así como esta piedra ve mire como esto es mire bien rara como que tuviera diamante ¿eh? ¿verdad? ¿no le digo pues? mire bien chile aquí son así las piedras ¿sabes esas piedras? esas piedras ¿esas piedras las venden? las venden caras hay unas que las venden así con esas piedras mire cómo están las tunas allá mire ahí está el material y todo eso aquí ¿pero qué va a ser hasta arriba? si aquí hay bajete pues si no las va solo no solo las va a ir a agarrar hay que ver cuáles están buenas las que sueltan las espinas corten su palito si ya veo una ya un palito para estarlas limpiando si las ha comido ¿eh? ¿esta está madura? esa esta ve esta grandota esa amarilla solo solo se agarra ¿sí ve? ¿sí ve? mire mire cómo caen mire el aquí va a ver pero ya estaba comida mire qué suerte vaya que la que va a encontrar aquí ¿no? esa está eso no es tan bueno aquí ya está limpia ya mire enfrente otro nuevo año a comer tunas el año pasado vine yo nunca había venido aquí ¿y el don que estaba allá? ¿cheche? sí mire mi luso eso no se puede comer en fresco muy bien ¿no va a comer ni una? no 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 para comer pues está allá arriba casi no tienen espina no ¡ja! mira ya esto venía a ver yo mire aquí ya está madura también mire ya está caendo ¿no? no lo voy a traer ¿no? 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 bien aprobada ahí ven ah para la vida está muy madura mire está buen cubo tiene si esto tiene un gran aguajal ¿qué está pasando este año? ¿ya le ve? es una buena se agarró ¿ya la sueltes? está buena si es que la que ya suelta la espina es porque ya está buena llévesela con toda la espina no cuesta que la suelte no sí pero ya está buena hoy no hay demasiada como había el año pasado mira el año pasado como había ¿será que ya se caeron? ¿será que ya se caeron? ¿pero esa de arriba hay más? no pero si ahí para arriba está el materío yo porque vi el pie de lejos aquí está aquí pero está conmigo aquí allá está pero de buen punto una sin espinas también ahí para allá se miran varias pero allá arriba están un poquito más bajitas corte aquí si quiere voy a ir a ver mira aquí está otra piedra igual la es de piedra igual mire como tiene eso pegado bien calidad casi todas las piedras aquí están así pero si está peligroso aquí ahí tiene cuidado para pararse porque si no se va a ir con todas las piedras para abajo legalmente no hay muchas tunas como el año pasado oh oh ¡Vamos! ¡Suscríbete! Vamos a ver si cortamos un par de tonas ¡Uh! Aquí arriba hay buenas Cuesta la subida aquí Es puro barranco Bueno Está reventada Puro barranco Hoy no hay mucho Miguel Así Una varita Está bueno Suba Espera un poco la subida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!